Atole de avenita con chocolatón gorongo, y con pollollón. ¡Qué rico! Aprovecho. Todo tuyo, Diego, aquí adelante. Esta comida es especialmente para ti. Como dicen acá, ¿es neta? Es neta. Estás temblando. Nada, nada, pero no llores. No puede ser, no tiene que ser completo. ¿Rico? ¿No está tan mal? ¿Vas, majito? No, primero las damas. Primero las damas. Eso. No, pero chopealo. Eso. Ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, 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 bueno. Adiós. Eso. No, mastíquelo. Mastíquelo, si no, no hay postre. ¡Pareto!